Esta es una hermosa canción argentina, se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Paez Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón, y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo Y me darás algo, algo que me alivie un poco más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Y hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón